Blender 2.93 nos trae una cosa que se lleva pidiendo muchísimo tiempo, así que vamos a verla rápidamente. Básicamente de lo que estoy hablando es que ahora mismo, yo con una escena totalmente nueva, si nos vamos a las Object Data Properties, viene activado un Auto Smooth, Auto Smooth y el Shade Smooth directamente activado, pero si activamos Control 1, tenemos una subdivisión y Control 2, ahí sí que nos activa este Auto Smooth por predeterminado, ¿vale? Antes tendríamos problemas de Shading, ahora viene directamente activado tanto Shade Smooth como el Auto Smooth aquí en Object Data Properties bajo normales, así que ahí lo tenéis, era una cosa que se iba pidiendo mucho y ya la tenemos entre nosotros, así que espero que os haya servido, hayáis descubierto si no sabíais de esta opción y nos vemos en la próxima. Chao, chao.